Charros, bienvenidos a tu canal de información y hoy amigos tenemos una de esas notas amigos de esas notas buenas que dan gusto, dan felicidad porque la impunidad ya no va a estar aquí y es que detuvieron a Karina Macías por presunto desvío de 100 millones de pesos ¿Quién es Karina Macías? Recordemos es la extitular del DIF Veracruz y esposa de Javier Duarte la cual se encontraba prófuga de la justicia allá en Londres y no se quería regresar a México porque sabía que ella también participó en tantos desvíos en este estado de Veracruz los cuales pues obviamente su esposo ya está pagando una pena de nueve años pero ahorita hablamos de eso y es que con esto las autoridades de Reino Unido ya la detuvieron y está a punto de ser extraditada acá a México para que pague por lo que hizo entonces hay que estar muy atentos si quieres saber más de todo lo que acontece sobre Karina Macías quédate aquí porque comenzamos y bueno amigos comenzamos el día de hoy con toda la actitud del día martes y bueno mi amiga Juncal se encuentra de vacaciones pero quédate porque tenemos estas noticias y es que amigos Karina Macías esa señora la cual fue extitular del DIF Veracruz y también se le encontró una agenda diciendo yo merezco la abundancia con esas palabras y varias veces repetidas y algunos dirán tenía problemas psicológicos pues la verdad es que muchos expertos dicen que sí que estaba loquita pero lo quita por dinero y es que con estos la Auditoría Superior de la Federación ojo con este dato la Auditoría Superior de la Federación el cual es un órgano autónomo lo cual le lleva a cabo pues auditorías a los gobiernos y encontró un desvío de más de 60 mil millones de pesos unos desvíos históricos simplemente en el estado de Veracruz cuando Javier Duarte fue gobernador pero ya hace mucho de esa historia y ahorita sabíamos que Duarte ya estaba preso por nueve años con una multa de 58 mil pesos aproximadamente y que con todo esto su familia se ha ido a Londres y de la cual también Javi Du salió a las cámaras a decir que allá en Londres no les alcanzaba que no tenían dinero, que su hijo se había enfermado bueno muchos pretextos el cual había puesto para que no siguieran las investigaciones contra su esposa y con todo esto siguieron las investigaciones y ahorita su esposa Karina Macías ya se le atribuyen un desvío de 100 mil, 100 millones de pesos perdón desvíos de esa cantidad y por lo cual las autoridades de Reino Unido ya la van a extraditar a México para que pague por lo que hizo entonces vamos a ver estas noticias porque esto va a ser tendencia nacional acaba de salir hace unas cuantas horas y es que amigos vamos a ver esta nota acaba de salir como les digo última hora reportan la detención de Karina Macías en Londres es acusada de desvíos de 100 millones de pesos por fin se va a reunir con su esposo en la cárcel así lo dice esta nota y vamos a ver esta otra nota del cual sale de esta noticia y donde dice detienen a Karina Macías en Londres por desvíos de 100 millones de pesos Karina Macías famosa por su si merezco abundancia e infame por conseguirla en su matrimonio con el ex gobernador preso Javier Duarte ha sido detenida en Reino Unido con fines de extradición y es que a continuación está la información que esto era una preliminar donde aquí ya tenemos más información de lo acontecido y es que bueno revelaron funcionarios del gobierno federal la detención y explicaron que Karina Karime será presentada ante autoridades judiciales de aquel país e indicaron que podría quedar detenida durante el proceso de extradición o sujeta a medidas de control y supervisión con todo esto los funcionarios federales añadieron que Macías Tubilla huyó del país hace varios años ostentando una vida privilegiada en Londres desde el año pasado la entonces Procuraduría General de la República solicitó a Reino Unido su extradición contra Macías Tubilla existe una orden de aprehensión liberada por un juez de control del fuero común quien concedió el mandamiento judicial que solicitó la Fiscalía General del Estado de Veracruz las autoridades estatales la señalan por su probable intervención o participación al delito de fraude específico en agravio del patrimonio del mencionado gobierno estatal o sea Veracruz a principios de este año el juez sexto del Distrito de Amparo en materia penal con residencia en la Ciudad de México determinó sobre ser el amparo que promovió la esposa de Duarte porque consideró que no puede emitir algunas resoluciones contra el acto que no se ha consumado en nuestro país es decir su detención tampoco la podía amparar para evitar ser detenida en una nación extranjera entonces ahí les va el resumen prácticamente se trató de amparar pero se trató de amparar porque la iban a detener entonces el juez fue lo que le dijo todavía es un acto que no se consuma no se puede amparar si todavía no la han detenido y también no puede ser el juez que bueno obviamente las autoridades de Reino Unido pues no la detengan ¿no? entonces con todo esto el juzgador Juan Mateo Brieva de Castro también declinó continuar conociendo este asunto bajo el argumento de que los cargos que se le imputan a la esposa de Duarte presuntamente se cometieron en el estado de Veracruz motivo por el cual corresponde a un juez federal de dicha entidad asumir el caso en vez de que ella ingrese a territorio nacional o sea detenida entonces con todo esto amigos Javier Duarte ya está detenido le toca a Karime Macías ser detenida porque recordemos que Javier Duarte para que le dieran 9 años de prisión y 58 mil pesos de multa bueno pues tenía que declararse culpable y a la hora de declararse culpable pues obviamente también tiende a arrastrar a su esposa ya que también ella fue titular del DIF y también hubo desvíos según la auditoría superior de la federación por el tema del DIF y quien era la titular Karime Macías entonces prácticamente va a venir y va a venir al bote entonces amigos con todo esto vamos a ver qué pasó con Duarte en su travesía por el estado de Veracruz sabemos que muchos conocen de esta información pero hay otros que no y me gustaría dárselas a conocer para que vean la calidad de gobernador que tenía el estado de Veracruz el cual amigos prácticamente robó más de 60 mil millones de pesos la PGR que sólo 223 millones o sea cuánto dinero desvió la auditoría de la federación dice que más de 60 mil millones y la PGR nada más hay un desvío de 233 millones entonces la Procuraduría General investiga al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte por el presunto desvío de 233 millones de pesos de recursos públicos y no sólo eso la auditoría superior de la federación los desvíos no sólo son históricos sino que podrían superar los 60 mil millones de pesos la auditoría alertó al gobierno mexicano sobre las irregularidades cometidas en Veracruz desde el 2012 y lo reiteró en los siguientes 5 años a través de informes de la cuenta pública y vamos a pasar también esta información porque es bueno muy interesante el tema de la salud que sabemos que también se llevó parte de un programa de salud se lo llevó a su bolsa y es que la auditoría superior de la federación está facultada para revisar el destino del dinero público pero sólo en el ámbito federal es por eso que sólo podía fiscalizar las finanzas de Veracruz pero sí pudo revisar los recursos de la federación que la distribuye entre los estados así detectó irregularidades millonarias durante la administración de Javier Duarte en los informes de la cuenta pública 2012 a 2015 sólo 2013 y 2014 existen 82 señalamientos para comprobación de los recursos federales y ahí les va la buena ahí les va después de asumir la gobernatura la auditoría señaló que Veracruz recibió 652 millones de pesos para el programa de habilidades digitales para todos sin que hubiera alguna prueba de haberse equipado las 3000 aulas con proyectores que se supone que era para ese proyecto ahí les va entonces quédense con ese dato 652 millones de los cuales ya no se ve nada y es que en el 2013 Veracruz recibió 190 millones de pesos en el mayor monto asignado con respecto al resto de entidades para el programa de apoyos para fortalecer la calidad del servicio de salud nunca llegó esto amigos y recordemos también las noticias en las que en vez de darle medicina para los bueno los que tenían cáncer les daban agua este para tratar esa enfermedad y con todo esto bueno al final la auditoría interpuso 15 denuncias en 2014 Veracruz fue la entidad el monto pendiente por aclarar de ese año incluso mayor que las irregularidades de las 16 entidades y bueno al final ahí les va otro Duarte bueno la fiscalía de Veracruz también investiga a Flavio Ríos y otros 14 exfuncionarios de la administración de Duarte por retirar casi 200 millones de pesos del instituto de pensiones del estado de Veracruz para una supuesta inversión bancaria que generaría intereses para los trabajadores y es que también se desviaron y malversaron 4630 millones de pesos designados a servicios de salud y educación en Veracruz de acuerdo con el informe de la cuenta pública entonces amigos esto está muy mal tampoco ahí les va otra tampoco recibieron este año los hospitales incluidos el fondo de aportación para los servicios de salud no recibieron dinero y la administración de Duarte solo ejerció el dinero etiquetado sino que incluso pidió crédito para mil millones de pesos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a Banobras entonces prácticamente se había servido con la cuchara grande y que le tocó a esto que podría ser también lo que le toca a Karime Macías es que a Duarte le dictaron nueve años de sentencia de prisión hubo reducción de pena al aceptar la culpabilidad de lo que les comentaba que él aceptó que prácticamente hizo todas las desvió dinero hizo desfraudación fiscal y organización delictuosa y con todo esto pues Karime Macías al ser su esposa y también ser titular del DIF pues también hubo desvíos en esa institución y por lo tanto también tiende a que le den pues nueve años también yo creo mínimo un juez de control condenado a Javier Duarte Ochoa exgobernador de Veracruz a nueve años de prisión y a pagar una multa de cincuenta y ocho mil ochocientos noventa pesos luego de que se declaró culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa lo que les comentaba y es que la audiencia se llevó a cabo este miércoles bueno esto ya fue cuando se hizo la detención pertinente y con todo esto pues ya se vienen muchas 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 indagatorias de que Karime Macías va a recibir eso o más todavía porque en el DIF también hubo muchas irregularidades con el tema del dinero entonces espero que te haya gustado esta noticia es una noticia que acaba de salir es reciente para que estés enterados de que Karime Macías ya viene a enfrentar la justicia y también que estés enterado que Javier Duarte bueno pueden recibir la misma condena pues además de ser esposos también hicieron lo mismo las desviaciones desde los institutos en los que se encontraban entonces que bueno que ya sea justicia cero la impunidad y con todo esto termino mi nombre es Nabor Jiménez dale like suscríbete y comparte nos vemos hasta la próxima